En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando, y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, esfuércense en entrar por la puerta estrecha, pues les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo, Señor, ábrenos, pero Él les dirá, no sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero Él les dirá, no sé de dónde son, aléjense de mí todos los que obraron la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes se vean arrojados fuera y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Miren, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. El ambiente y el lenguaje del Evangelio de Lucas que acabamos de escuchar es un lenguaje casi que ya escatológico. Esto es que vamos encaminando todo el ciclo litúrgico de la iglesia hacia la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, la primacía, la completa y total revelación y cumplimiento de las promesas de Dios de salvar todo y de restaurar todo en Cristo. La misma palabra nos dice, todo lo hago nuevo, no lo notan, acérquense al plan de Dios. El Evangelio nos presenta el ritmo y la peregrinación que va haciendo Jesús hacia Jerusalén. Sabemos que la capital de Israel será testigo de la entrega suprema de todo el plan salvífico que Dios realiza en su Hijo Jesucristo. Tendrá que ir, así está escrito, a Jerusalén para ser juzgado, para ser sentenciado, crucificado a muerte, pero también Jerusalén será testigo de la gloria, de la fuerza que nadie ha podido detener, como es el misterio de la resurrección del Señor. En este peregrinar sale uno que lanza la pregunta, Señor, serán pocos los que se salven. Y Jesús no da la respuesta que se mantienen pregonando y en ocasiones hasta anunciando tantas otras sectas o tantos grupos religiosos. Como que si Jesús hubiera dicho, sí, ustedes los que están bajo el temor, bajo la persecución, bajo el temor ni la angustia, ustedes serán los pocos que se van a salvar. Jesús no habla de cifras. Jesús habla de actos y de acciones concretas lo que va a permitir la salvación. Tenemos que superar eso del número, si son mil cuatrocientos o si son quinientos o si son dos, porque la salvación no corresponde al cálculo matemático, la salvación corresponde a la humildad del corazón con la que yo vivo, el plan salvífico del Evangelio. Y entonces Jesús la respuesta que le da a este hombre no es una respuesta precisa, se la deja abierta. Jesús le dirá, es que muchos van a elegir la puerta ancha donde van a encontrar la perdición. Pocos elegirán la puerta estrecha y aunque estrecha es la verdadera puerta, aunque estrecha es la puerta que conduce a la vida verdadera. Es muy triste que nosotros sepamos de Dios, que nosotros hasta conozcamos de Dios, pero que no lo dejemos sobrar en nuestra vida, que no lo dejemos restaurar la vida, que no lo dejemos salvar nuestra vida. Por eso Jesús es severo en una precisión que hace. Va a llegar un momento en el que la puerta se cierre y escucharán desde afuera, Señor ábrenos, es que te conocemos, es que te escuchamos en las plazas, es que vimos tus milagros. Y el Señor les dirá, no los conozco, porque es que ustedes escucharon de mí, porque es que ustedes vieron acciones sobre mí y no quisieron cambiar, y no quisieron creer, y quisieron seguir viviendo en el plan del mundo. Es muy fuerte la expresión del Evangelio, no los conozco, porque ustedes estuvieron practicando la inequidad. Ustedes estuvieron viviendo como si yo no existiera, como si yo estuviera pintado, como que si mis palabras fueran mentira o engaño. Por eso tiene un fondo muy escatológico, pues esto es, sobre cada uno de nosotros se hará un juicio. Sobre cada uno de nosotros habrá un enfrentamiento entre las cosas buenas y las cosas malas, entre la luz y la sombra, entre el pecado y la gracia, entre la luz y la oscuridad de la muerte. Y entonces allí, el único que abogará sobre nosotros será Cristo, si es que en Él hemos puesto nuestra confianza, así para Él vivimos. Hay gente que es muy querida, gente que es buena y hasta chistosa, pero Cristo les resbala, pero el Evangelio les indigesta, pero la salvación no es creíble para ellos. Y la cosa es que la salvación no es para la gente querida, la salvación es para los pecadores arrepentidos, para los pecadores que fuimos capaces de arriesgarnos a creer en Él y de poner en Él ese grado de confianza para la vida que sigue después de la muerte. La gente se ha acostumbrado mucho a vivir para este ratico, la gente se ha acostumbrado mucho a como bien dice la palabra, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y al final, como bien lo dice la palabra, será el llanto y el rechinar de dientes. Y los que fueron buenos, buenos quedarán en el olvido. Y los que fuimos pecadores y probablemente hasta los que llevamos la vergüenza de lastimar y de ofender a Dios, seremos recibidos y perdonados por Él cuando a tiempo quisimos entrar en su reino, en su palabra, en la alegría de la salvación. No esperemos a que se llegue la noche de la muerte, no esperemos a que nos coja el ocaso de una muerte sin fin, de una muerte eterna, a tiempo, volvamos al Señor. Y si son pocos o si son muchos los que se salven, que cada uno esté en los pocos o en los muchos, porque el que salva siempre es Dios, así sé. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. De hambre morirás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Oré, Señor, esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todo Amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.